Henry, cállate cállate no me quedo, yo no me regalo el toque de la fuente cállate Henry es como no puede ver el video mi mamá siempre ve mis videos de youtube y sabes lo que pasó un día estaba con Miki y hablamos mucho hermano me quedo acostado mamá el tango, faltan pocos bolos voy espera cállate Henry y tienen un video de youtube que es esto que es esto que es esto que es esto tío que es esto que es esto que es esto lo hice que es que lo hizo No, 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 no. No, 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 no. Okay, hangley, Antoni Ramos. Who is team, hangley? Hangley, leave the match. I don't want to play with people. Hangley, leave the match. I don't want to play with people. Leave the match. I don't want to play with people. See the match. See the match. Who the hell? Nothing, nothing, nothing. I don't want to play with people. Okay, I want to play with people. Ready on. Ready on. Ready on. Ok, yo voy Yo estoy team 1, team 1 2, 2 No necesito es team 3 Eso va a mandar, ok Ok Yo estoy team 1 Yo soy team 2, no soy también voy a ser team 1 porque se va a mandar Pero Angli, lo puedes cambiar a Ñoño, team 3 Ando, ¿qué? Ok, Angli, estás jugando en tu tableta, ¿verdad? Sí, pero no vas a team 2, ¿ok? Ok ¿Vas a jugar, guamo? ¿Vas a jugar, guamo? Tú jugaste en 2, tío No, mira, aquí Aquí, aquí Aquí, ok No, vamos en play, guamo Métete uno de estos, voy a hacer yo primero No, a mí no me gusta jugar uno de estos No, este no Métete y luego, yo me voy a salir por este Métete uno de estos No, yo te voy a ganar ¿Sabes cómo te voy a ganar, Angli? ¿Cómo? Yo tengo 10,500 ¿10,500? Es tan tan sencillo No, estoy todo mentiroso Mátame A ver No, estoy mentiroso Estoy aquí Estoy en la mero, en la mero A ver si es cierto, te voy a matar, ¿ok? Ok Ok Ok, Angli, si tú me matas, te da toda mi luz Y si yo te mato, yo tengo que ir a tu luz A ver si me matas, te voy a matar, no, Angli tienes Si tienes Mucho vida que yo, él tiene como mucho, yo no ¿Ya viste? ¿What a fun? ¿What a fun? Oh, you run it like a littleángcfirca ¿Esto tiene mucha vida? Ok, Chengli. Vete la posada de Emilia Tuviera, cuando Emilia Tuviera venga prata se enplejo por el Ok, I wanna leave the mat. No leave the mat. So you can The mat. Wait, tengo mucho vida. Y esto Me pregunto le voy a hacer un tr rampante y beige 1500 chaves las no, no lo tenía, no, no ok ok ¿cómo sabes eso? Henry, you're going to die ¿dónde estás? era una pistola una jacquard oh, no, no, oh, god Henry, what Henry, what ¿dónde estás? Henry, ¿migas? Oh, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo ya me cambié, Henry se está cambiando Nada más tiene su calzón Oh, ya tengo mis calcetas Mis calcetas otra vez Ok, I'm playing once, once, Henry I'm running to die, I'm running to die, I'm running to die No, no 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 I know I don't know, no 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 Hey 360, 360 motherfucker ¡Fucka! ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ese n de la cama I have another 15 Look, Hany is a little boy What if I'm... I can't... You're a scourty cat You too I can't- scourty cat Well look, he has many lives, he fell and he played in a ref and I have 15 lives How did you kill me? En Baja! ¿Cómo se trata de la t Aujourdra en переciende? ¿Cómo se trata de la T lerad de Tству diagonales? Es para el primero de la Teele! ¿No? Si, no! En Tputer! ¡Ya! Yo tengo que estar... ¡Nos vamos aустить mis contactos, Kevin! No, ¡ redefine mi identidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a partir de la Tierra! ¡Gracias a la Tierra! ¡Gracias a la Tierra! ¡Gracias! ¡Gracias a la Tierra! Yo estoy en Chester Finally Chester Oh ¿Por qué lo cambié? ¿Por qué? I almost have all the gold in the tank Wait 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 What the fuck Hell? ¿Vas a hell? Ok, bye-bye Ok, y le voy a decir a ti que me da toda la vida para que no me muero No, hay que guardarte de una Fuck you Oh no, I'm not going to team up when I noob Really, you use for shit and for life Yep No, I know how to do it, don't tell me And I don't even need it No, I canít Fuck yeah I no obt진 that Who am I? Oh ¡Suscríbete al canal! 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 por que no es nadie no lo químelo, aquí está ok, dámelo ya ve, entonces persígame fuji, yo no te voy a perseguir que eres mi kink o que? esto también me dice vos, que sigo a otro kink ok, no soy un hacker no soy un hacker si soy un hacker, voy a llenar Espérame, Henry. You look! Ok, ¡dispérame! Yo quiero llamas. Fuck, pero si tu agarras las dos, yo te mato. Yo he agarrado uno. ¡Te diga que no! Que tú ya tienes... No hay problema, porque tampoco. Ok, ahorita te la doy, pero no agarras nada. Vente, toma. Toma, Henry. ¡Nos vemos! No, nunca me apagas solo. Sí. No es para mí. No es así, no es así. ¡Una lámme! No, no, no. ¡Viva! 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 ya sé pero no, no abras dame, dame si, pero no hagas nada que bueno que la gente pero no hagas nada va a ir ok, jandri, vente no, porque estas llamas ven, mira, acá hay uno ya sé, ya sé yo voy a agarrar la que está arriba mira, acá vamos a matar a un malo, haciendo un 3-6-y, motherfucker 3-6-y, motherfucker ok, jandri, yo ya voy ven, cuantas llamas hay que yo ya encuentro muchas las ganas si, mira 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 ahí abajo sí, ahora no entonces el izquierdo de mi no es el izquierdo de mi El izquierdo ¿está? esto es? mira, ¿es el izquierdo de los perros? estamos cerca de chelter cerca de chelter cerca de chelter cerca de chelter pero pero no aquí estamos mira aquí está Henry mira que se ha causado mucho damage Henry come 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 lo o lo que quiero llevar no no me hagas no no me hagas ¡No se llenan! ¡No se llenan! ¡Qué chacolins en guía! ¡Ya, baby! ¡No se llenan! ¡Buro! ¡No se llenan! ¡No se llenan! ¡No se llenan! ¡Madre, está haciendo alcohol! ¡Ay, qué menos... ¡Qué chacolins! ¡Buro, ya te dejaste para uno! ¡Doktor Mil! Mira, voy a ir al chelter ya I'm going to the chelter I'm going to the chelter ¿Qué? 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 No lo estoy cargando, lo estoy jugando ¿Qué más? ¿Qué? He quedado, lo estoy jugando Al chelter ¿Como? ¿Qué? Tenocha sniped Henry When he was flying And I got you on the sniper No pero I sniped him On the sniper I'm feeling so great OMG Espérame en la cabeza En tu ojo No en tu pito En la cabeza En tu pito Let's see how much damage you take to the head En la cabeza En la cabeza Ok, quickly Oh, sorry Audrey's sniper Come on, Audrey I'm looking so low So you noob Wow Wow Only sniper Dica dumbass No No Efe no Otro 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 Henry Kevin, don't go No 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 Don't go Let's go Let's go Crazy 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 Sí, sí. ¡Ay! Algo al lío. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Te gusta el poliño o no? Michu, vengan. Vengan aquí. Ahí está ya. Lama. No importa. ¡Hedrill! ¡Aquí ya! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter! ¡A ver! ¡Yo soy... ¡Oh! ¡La Cami Sniper! ¡La Cami Sniper! ¡Aquí ya! ¡Aquí vamos a pelear por... ¡No! ¡Vamos a meter! ¡iso! ¡Iendo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Sol! ¡No me grites! ¡Voy! ¡Voy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aleas snipes! ¡Suscríbete! 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 ¡Ande, no! ¡Ande! ¡Ande! ¡HOLY! ¡DADDY! ¡DADDY! ¡HOLY! ¡DADDY! ¡HOLY! ¡Suscríbete! 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 Kevin! 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 I can't do Kevin! Oh my god! Oh my god! Kevin! Kevin! You're looking for a bitch! I'm going to die! Maaaaaa! Now you're gonna be crying for a bitch! It's not going to be a bitch! I'm going to die! Oh my god! I'm going to die! Oh my god! Oh my god! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, nada puro! ¡Suscríbete! no te preocupes! ven! ven! Kevin, no come! Henry! di Kevin! i quitas con los snipers! Tommy... vente, Henry! no, Henry, eso no! hey! da una! ¿Por cuánto? ¿Tienes más chido que nosotros? No te preocupes, yo conmigo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hanry! ¿Dónde se quedan? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y yo voy a snipe Henry he hecho un snipe Henry pero, yo si le voy a hacer uno oh my god es un 360 a Kevin Kevin, yo voy a hacer un 360 le di a mi, pero mira Kevin haz esto Kevin doodle se tienen que dar la vuelta y hacerlo a esto andale asi mira yo siempre lo hago Henry nunca lo hace, nada más yo, mira no, no, mira esto nena, mira no, mira esto nena, mira que buena vuelta ese no hey Kevin, mira, yo voy a snipe Henry no hagas nada Kevin no hagas nada 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 Single Esa no es 360 turco no hagas nada no hagas nada Esa no es 360 youtubers para todos los soldados Una Can I just shoot me? ¡Sí, hay que matarlo! ¡Sí, hay que matarlo! ¡Kevin! No me gusta hacer así, ya no ¡Eso es cheating! Y esos son para girls No, no diga el bye ¡No, Henry! Yo no quería jugar, nomás quería bajar de 100 ¿Por qué? Porque no quiero ser niña como ustedes ¡No, Henry! ¡Fuck, Henry! ¡He's no trash! ¡No, Henry! ¡Estoy voy a hacer! ¿Qué? ¡Estoy voy a hacer! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!